hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo así es y pues allá vienen los muchachos los jóvenes hola verán este horcón es lo que se usa verdad? esos sí van especiales para ese trabajo que se va a hacer pero pesa si ves acá está don juan adelante don juan merci ahí viene la buena shenny también mira pues allá viene ah la verdad es que esos sí son especiales para lo que se va a hacer porque el día de hoy se van a bajar los tubos sí eso sí hola verán puchica qué gruesos van ahí sí no hay peligro de nada no ahí sí bien bien protegidos ay me voy a caer yo aquí ahí viene julio chica julio hola verán qué gran poste trae sí sí la grande la más grande está grandote ahí viene Raúl también ah sí aquí vamos ya no hay ya no ya se terminó y pues acá atrás viene doña Mónica traiendo el resto de material que se va a ocupar bueno pues este modales hoy se está a meter lo que son los tubos para lo que es tu fosa pero fíjate que la madrina pues decidió contratar acá a don juan y doña Mónica por la experiencia que ellos tienen va dijo que pues este milton no tiene la experiencia de hacer esto y pues se puede lastimar o ya sea nosotros también entonces este por eso pues ella decidió este contratar acá a don juan y doña Mónica por la experiencia que ellos tienen va Mónica para hacer este trabajo que ellos tienen la experiencia y pues el del jabalí los trajimos para pues hacer este trabajo acá oíste está bien yo creo que Milton lo quería hacer pero Milton nunca ha hecho eso no y esto pues ahí sí que quiere forma práctica de poder bajar un tubo porque no es nomás es un riesgo por ejemplo cuando no hay experiencia con estos tubos que pesan bastante por ejemplo si los palos no están bien puestos o algo puede haber un accidente y un accidente con estos tubos pues termina mal brazos quebrados incluso hasta con la misma vida puede acabar exactamente entonces lo que no se quiere es que haya un accidente pero eso se trajo esta vez pues a alguien que ya lo ha hecho que es experto en hacer eso si porque recordate de que los palos que Milton puso no desde que lo vimos no y con que lo amarró y todo eran unos palitos delgados exactamente y ahora van y ni siquiera bien metidos porque se venían entonces ahora van a ver como ellos trabajan y como ellos ponen su material y todo para la precaución de ellos también si entonces pues este acá doña monica y don juan van a hacer los hoyos para para comenzar a meter los palos ajá donde van a hacer los hoyos donde van a hacer los hoyos allí aquí ellos en aquí solo un si nosotros se nos olvidó traer a nosotros si se nos olvidó y se quedaron en bodega pronto pronto a Dalis Dalis gracias Milton no tiene uno de nosotros aquí en la casa no sabes aquí 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 no aquí abajo si porque el tubo que he hecho los hoyos con la aquí va el grueso va doña monica con la cinturón el cablote porque en el grueso pues lo estuvo poniendo a mi entonces allí como lo llevan va muy directivo si muy directivo hay que hacerlo mas ancho no ahí está bien porque este es delgado si está bien así como lo llevan y cuantos son los cuantos puestos son los que utiliza este ojo dos dos ah dos ah y así pues la que va encima hay que ver como lo arma porque nosotros realmente nunca hemos visto como lo arma no no los hemos llegado cuando ellos tienen todo armado y hoy pues vamos a aprender algo también de ellos porque si cuando sale un trabajo así lo pueden hacer ustedes ah no no creo no se da miedo se puede se puede el miedo uno lo tiene que dejar realmente y que si el miedo uno lo tiene que dejar lo que cuesta es la cuesta el lazo y eso es lo que cuesta porque yo creo que esos llevan nudos no se que lleva eso ah el amarre el amarre no no llevan nudos los lazos eso nada mas es enrollado nada mas eso pero si no se repalan los tubos ellos dicen es fácil porque ellos ya lo pueden hacer y tienen la experiencia exactamente nosotros no hay que ser sinceros ellos son bien pilas y ya hemos visto bajar un montón de tubos aquí esta abajo esta apache para ellos si pero ellos dicen este es fácil porque ellos ya lo pueden y ya lo saben hacer y ellos no nos dejarán mentir de que con estos tubos han habido muchos accidentes si han habido bastantes accidentes gente que se ha quebrado sus brazos e incluso gente que ha perdido los dedos entonces sin experiencia pues nosotros no hay mucho riesgo hay mucho riesgo hay mucho riesgo si porque la verdad es que hay que darle tres vueltas al lazo en la viga si solo le das dos vueltas el lazo el tubo se va a viajar y el tubo no lo debe tener no quien va a detener el tubo ay dios entonces hay muchos que que lo quieren agarrar a la fuerza el tubo y ya no se puede es mejor dejarlo ahí si porque se lo lleva uno y lo hace allá ajá lo enrolla uno en el palo solo para no ver uno que se bajó por ahí que se quemó los dedos si que solo se bajó ya solo con el propio pesar del dedo así se la vuelve la verdad que esta bastante grueso y que como se llama esa cosa de horqueta que bello iba a decir yo ah si los cinco ah va si pues como es este se le pone tapadera ahí y ya ahí esta la tapadera también de esto tres cuartas ven ya va bueno nosotros por este lado estábamos molestando con las patojas bueno la shen y las patojas y la Odalis estaba riendo de las molestaderas que estábamos haciendo y en eso ay Odalis te esta riendo ay no no se lo duele así tocándose el rostro ajá pero con la argolla fuerza a poche caralis dice así mucho calor ah no mira y eso fue el palito si para que si el palito de argolla o de anillos o de anillos o de anillos lo mismo la cosa es que lo carga si ahí carga ahí carga ahí carga imprimido el nombre del amor de su vida porque Milton tenés ahí va sí lo imprimido o impreso o algo así va jajaja aquí a lo feliz sabe porque ah ahí tiene el nombre entonces de él sí ajá el de él tiene que tener tu nombre a ver si ahí sabe mira allí lo tiene es que no se lo sé lo sé ahí está dice Milton y la fecha ahí se va a ver la fecha no se alcanza a ver tanto pero dice el 9 del 7 del 2022 ajá ya van a cumplir un año ya van a cumplir un año ajá oye chicas el primer aniversario sí como esposo ¿quién será? a mí me dice enfóqueme miren miren en pocas palabras miren miren se conoce esto sí voy a darlo feliz también porque como hoy miren miren quedo sin haber regalado otro año de vida miren 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 no el de compromiso y la argolla sí el primero es el de compromiso y ahí el matrimonio ¿verdad? sí ahora vamos que aquí la Odales ya tiene el de casamiento pero aquí abajo tenía que tener el de compromiso el de compromiso el de la pernita ese también lo tengo ahí ah sí ese no me lo pongo porque se me cae se me queda flojo un poquito si puede mucho caudalis hay que comer más entonces para que pueda para que te quede bien ajá para que lo puedas usar toda la comida se va por los dedos sí para los dedos ay el otro día estábamos viendo las manos que los tiene más gruesos la mía es más chiquita sí la mía es más chiquita pero los dedos de ella son más gordos más gordos pongan las dos manos ahí la mía es más larga miren es esta miren mi dedito mi dedito son más porque lo mío está más delgado sí son más delgados y más negros ajá 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 la plaza pues qué bueno todavía tiene su arbollita su arbollita sí mientras tanto acá ya va avanzando don juan y doña Moni ay chica miren ya puso la primera bien trabajadora bien trabajadora sí mira que hasta Rosario se vienen a trabajar como ellos dicen va a decir clarecidad son cuñas va yo nunca he salido lejos si mucho he llegado a reparo yo de reparo me atreví a llegar a la nueva y ahorita me atreví a llegar hasta por acá es que ella anda en moto ajá ajá sí pues sí decía por qué no se había atrevido si él ya reaccioné que en moto venía sí ahorita hay dos carriles hay dos carriles ajá sí pues y para cruzar hay cocales y todo también sí está difícil pero hay despacio señor Monica sí mira para que te des cuenta mira ellos como lo aseguran o sea que no lo entierran así como como dos cuartas le dio una y y mira le dio tres aparte de todo lo que está agendiendo mira este para que quede bien asegurado para que no se abra la hora de que el tubo vaya aquí con el pezón para acá y mira que inteligencia mira y esos son los lazos que usan miren si bien delgaditos bien gruesos más gruesos bastante bien asegurado va a quedar ese poste bien asegurado va a quedar ese poste y metros no así son la y ah Sansón Sansón Es fuerte Es que este